Un increíble cuento sobre la superación de un país en su peor momento disfrazado del ataque de un legendario monstruo Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge Tuvimos finalmente la oportunidad de ver Godzilla Minus One Ya está en Netflix y es una increíble película que no te puedes perder No solo si eres fanático de Godzilla o de los Kaiju Muy similar a la película original de Godzilla de 1954 O a lo que hizo Hideki Anu con Shin Godzilla No es el Godzilla protector que hemos visto en las películas norteamericanas Tampoco es el Godzilla que se la pasa peleando contra otros monstruos Este es un Godzilla que es una representación del miedo causado por la emergencia de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial Takashi Yamazaki hace un excelente trabajo, un trabajo magistral Logra hacer algo imposible, algo que se creía que no podía suceder en una película de Kaiju Y es hacerlos humanos interesantes, hacerlos humanos agradables No están ahí simplemente corriendo porque tienen que escapar de nuestros Son personajes que tienen traumas, tienen ganas de superarse, tienen ganas de vivir Todo esto se basa en el Japón cuando estaba siendo víctima de lo que fue los ataques de la Segunda Guerra Mundial Cómo se estaba levantando este país Los efectos visuales son increíbles Para la gente que sufre de tripofobia, cierran los ojos cuando Godzilla está herido Porque cuando se regenera hay un efecto bien tripofóbico La película se concentra más que nada en Koichi Shikishima Un piloto kamikaze que es exiliado del ejército por ser declarado cobarde A través de él vemos los distintos ataques de Godzilla Conoce a Noriko, una joven que también perdió su familia en un ataque de Godzilla Adotan al bebé a Kiko, otro bebé que sobrevivió a este ataque de Godzilla Esta es una película que de verdad te causa el miedo de lo que puede ser un ataque de este monstruo No lo estoy quitando mérito a ninguna película de Godzilla Y se notan bastantes influencias tanto de Steve Spielberg Más que nada en los amigos de Shikishima Me recordaron mucho a la tripulación de Lorca de Tiburón La escena del ataque de Godzilla en Jinza Que es prácticamente lo que sale en todos los trailers Espectacular, magistral Pero la escena final, el ataque final Y lo que realmente representa para los humanos Porque esto es una vez más Japón en el peor momento de su existencia Y esta es una de esas películas que nos muestra Un verdadero poder de superación que hay entre estos personajes Es una película increíble Con el diseño de Godzilla me encantó Pero más que nada me encantó poder ver la película a través de estos personajes Y darme cuenta de que los humanos son importantes en estas películas de monstruos Una lección muy importante que deberían aprender Todos los realizadores de películas de Caillou Gracias por acompañarte en este video En la próxima dale like y suscríbete